Cesarea. Hace 2000 años, el rey Herodes construyó una maravillosa ciudad junto al mar. Y durante 13 siglos, la ciudad de sus sueños floreció. Pero su historia era una pesadilla, reflejo de su creador, cruel y sangriento. En ella, Poncio Pilatos ocupó el cargo de gobernador. San Pablo estuvo encarcelado y San Pedro ayudó a un centurión romano a descubrir su fe. Pero al final, Cesarea se perdió en el tiempo y sus tesoros terminaron sepultados bajo la arena y el mar. Esta es la historia de la ciudad perdida de Herodes. La ciudad perdida de Herodes. El Alba. Los primeros rayos de la mañana iluminan un paisaje ancestral. Un lugar cuyo pasado sombrío y tumultuoso tiene una historia caleidoscópica. Estamos en Israel, a 56 kilómetros al norte de Tel Aviv, en la costa mediterránea. Un equipo de aventureros formado por arqueólogos, historiadores y estudiantes voluntarios, se ha levantado al amanecer para adelantarse al sol abrasador. Su misión, descubrir el pasado. Todavía algo dormidos, se dirigen hacia diversos yacimientos, en tierra y en el mar, de la antigua ciudad portuaria de Cesarea. Sueñan con recorrer sus antiguas calles y tocar tesoros que llevan miles de años perdidos con tan solo alargar la mano. Desde finales de los 40, la ciudad ha legado una deslumbrante colección de tesoros. Su belleza contrasta dramáticamente con el horror que esta ciudad de muerte y destrucción presenció. Pero incluso después de cinco décadas de excavaciones, sigue habiendo un inmenso tesoro de conocimientos y objetos que espera ser descubierto. Cada elemento, cada fragmento, permite echar un vistazo fascinante a la historia. A lo largo de 1300 años, Cesarea vivió muchos cambios. Pasó del paganismo romano y el judaísmo al cristianismo bizantino. Llegaron después los conquistadores musulmanes. Estos, a su vez, fueron derrotados por los cruzados invasores. Y finalmente, Cesarea volvió a manos de los musulmanes que estimaron conveniente destruirla. Y durante 600 años, permaneció desierta, cubierta de arena, perdida en el tiempo. Aunque han sido muchos los que han trabajado para descubrir el pasado de Cesarea, hoy, el trabajo arqueológico lo realizan dos expediciones conjuntas, dirigidas por dos profesionales dedicados y apasionados, Afner Rabanne, de la Universidad de Haifa, y el doctor Kenneth Hollum, de la Universidad de Maryland. Hollum se concentra actualmente en un yacimiento donde hace unos años se descubrieron los cimientos del gran templo del rey Herodes el Grande a la diosa Roma y a Augusto. Aunque hace mucho que el templo en sí desapareció, tiempo atrás se había erigido sobre el puerto de Cesarea como un majestuoso símbolo de la lealtad y la gratitud de Herodes hacia Roma. Estamos en los cimientos del templo del rey Herodes a la diosa Roma y a Augusto. Era todo un personaje. El rey Herodes era un dignatario de un poder, una ambición y una capacidad enormes. Cualidades que usó para ascender desde la nada hasta la corona de uno de los reinos más poderosos de los confines del Imperio Romano. Lo logró ganándose la amistad del emperador Augusto, que se convirtió en su protector. Y para expresar su lealtad, para agradecer a Augusto y a los romanos que lo coronaran rey y lo mantuvieran en el poder en el reino de los judíos, Herodes construyó este templo a la diosa pagana Roma, la personificación del imperio romano y al emperador de la época como a un dios. Augusto era adorado en este templo como un dios. Aunque parezca increíble, al mismo tiempo que estaba construyendo un templo pagano, algo inconcebible para un judío, Herodes reconstruía en Jerusalén el templo sagrado al dios de Israel. El original había sido construido siglos antes por el rey Salomón, considerado el más grande de los reyes judíos. Los judíos, sin embargo, detestaban a Herodes. Según el historiador Flavio Josefo, la herencia judía de Herodes se remontaba sólo a una generación, a su padre, que se había convertido. Peor aún, Herodes había usurpado el poder a la familia que lo ostentaba legítimamente y era considerado un adulador de Roma, el opresor pagano de los judíos y de Jerusalén. Así que con la construcción de los dos templos, para los dos cultos, Herodes intentaba mantener el equilibrio político, pero las razones ocultas tras la fundación de Cesarea eran de otro orden. Yo lo llamaría el complejo de rey Salomón porque quería ser Salomón II. Para ganarse la legitimidad se convirtió en un superrey, en un superconstructor con un superproyecto y con el tiempo enriqueció económicamente su reino. Y lo que intentó entonces, y logró hacia el final de su reinado, fue ser uno de los reyes más ricos del imperio romano. El año 22 antes de Cristo, con el respaldo financiero de Roma, Herodes empezó a trabajar en Cesarea. La ciudad se construyó junto con un puerto artificial llamado Sebastos, cuya mayor parte se ha erosionado con el tiempo. Este es el puerto actual, que solo es una pequeña parte del original. La mayor parte, la dársena externa del puerto, está ahora hundida debido a una ruptura lineal. Tanto la ciudad como el puerto se construyeron donde se levantaba la Torre de Estratón, una villa helénica en decadencia que albergaba nada más y nada menos que un culto a la prostitución. Pero Herodes tenía otros planes. Cesarea y Sebastos estaban planeadas para enriquecer su reino de Judea, convirtiéndolo en un punto de parada clave para las rutas comerciales mediterráneas entre Roma y Alejandría. A medida que los submarinistas exploran las aguas de Cesarea, son conscientes del extraordinario logro que este puerto significó para su época e incluso para la actualidad. Supera a cualquier puerto moderno que se esté construyendo o se haya construido recientemente en la costa israelí. El puerto es uno de los espectaculares logros arquitectónicos que reflejan tanto su carácter como el de los proyectos que Herodes impulsaba. Josefo afirma que era un lugar terrible para construir un puerto. No había ningún puerto natural. La costa está sometida a corrientes y a violentas tormentas. Las fuerzas naturales destruirían enseguida cualquier puerto construido por la mano del hombre. Pero Herodes lo construyó de todos modos. Se prepararon unas estructuras de madera que se hicieron flotar hasta su emplazamiento. Desde unas barcas, los obreros vertieron cemento en los armazones, que se hundieron. Siguieron este proceso hasta construir un rompeolas que se levantaba un metro y medio por encima de la línea de agua y hasta 350 metros mar adentro. El rompeolas se pavimentó después con bloques de piedra. Herodes observaba atentamente la construcción desde su palacio, situado en las cercanías. Estamos en el yacimiento del magnífico palacio de Herodes el Grande, en el promontorio situado al sur del antiguo puerto. Herodes construyó este palacio como desafío a las fuerzas del mar, como en el caso del puerto. Lo que vemos aquí, en la piedra inferior, es el área que constituía su residencia privada, donde recibía a sus invitados personales, donde ofrecía cenas, mantenía reuniones privadas, todo en el marco imponente de un palacio levantado junto al mar, con las olas batiendo las paredes del edificio. Todavía podemos ver las ruinas de la piscina central, excavada en la roca, e imaginar a Herodes retozando en ella con alguna de sus diez esposas. Unos diez años después de que Herodes terminara el palacio inferior, las obras en la ciudad avanzaron de tal manera que Herodes consideró su inauguración y la clase de celebraciones que se harían. Para alojar a los dignatarios y los invitados de honor que asistirían a los festejos, Herodes necesitaba idear una nueva parte del palacio. El palacio superior poseía unas salas magníficas y espacios públicos que contrastaban con los comedores más íntimos y las instalaciones residenciales del palacio inferior. Estas columnas fueron reconstruidas en el lugar donde encontramos las originales durante las excavaciones. Había dos pisos de habitaciones que habrían contenido baños y salones, además de salas grandes, para celebrar banquetes y para recibir visitas durante los festejos inaugurales de la ciudad. Aunque el rey Herodes era judío y la población de Cesarea albergaba a millares de judíos, la ciudad era definitivamente romana. Desde su nombre hasta su arquitectura, su gobierno y su cultura lo eran sin ninguna duda. Aquí, en el anfiteatro de Herodes, durante los festejos inaugurales de la ciudad en el año 10 a.C., Herodes ofreció carreras de cuadrigas y juegos atléticos para agasajar tanto a sus benefactores romanos como a sus súbditos. Más adelante, el gusto de Herodes por el espectáculo dio un giro morboso. introdujo el deporte mortal de las luchas de gladiadores. Al parecer, a Herodes le gustaban y las admiraba. Y cuando construyó el anfiteatro, fue diseñado en parte para poder alojar esta clase de espectáculo. No me gusta demasiado este aspecto del carácter de Herodes, pero supongo que lo hacía para equipararse a sus amigos romanos. La vida pública de Herodes era un reflejo de su vida privada igualmente cruenta. Mariamne era la favorita de sus diez esposas. La amaba tanto que construyó una torre en su honor en Jerusalén. Pero cuando sospechó que le era infiel, la mandó ejecutar. También ordenó a justiciar a tres de sus hijos, porque creía que estaban conspirando para destronarlo. Supuestamente, el propio Augusto dijo una vez de su protegido judío, es mejor ser un cerdo de Herodes que uno de sus hijos. Herodes era un hombre profundamente paranoico. Esto también se puede apreciar en su arquitectura. Era un hombre que creía tener la vida pendiente de un hilo. Así que lo dispuso todo para tener no solo muchos palacios, sino palacios bien definidos. En especial, Masada, que Herodes construyó a modo de refugio. Herodes no tuvo que retirarse nunca temeroso a Masada. Pero con el tiempo, este palacio sería el último refugio de sus súbditos judíos, que se enfrentaron al dominio romano décadas después de su muerte. Su famosa revuelta del año 66 empezaría en Cesarea. Hace 2000 años, la construcción de Cesarea en el antiguo Israel fue una empresa colosal que exigió más de una década de trabajos. Era una ciudad proyectada, totalmente moderna para la época, con un acueducto que le hacía llegar una indispensable agua corriente desde el cercano Monte Carmelo. La ciudad prosperó alrededor de 13 siglos. En la actualidad se conserva gran parte del acueducto como un enorme tesoro de la arquitectura que ha sobrevivido a los estragos del tiempo. Los acueductos romanos son uno de sus monumentos más asombrosos. Transportaban el agua desde manantiales situados a larga distancia mediante túneles abiertos en la roca, en montañas, y con puentes en lugares bajos, como el que vemos aquí detrás. No lo hacían para suministrar agua, sino para suministrar mucha agua. Querían agua suficiente como para que ésta fluyera constantemente en las fuentes y pudiera abastecer los baños públicos que tanto le agradaban. Aunque Cesarea evolucionó a lo largo de los 13 siglos de su vida, las ruinas más antiguas reflejan el sabor predominantemente romano que el rey Herodes le infundió inicialmente. Entre los primeros habitantes de la ciudad figuraban oficiales y soldados romanos que le daban apoyo como rey. Cesarea era una ciudad muy romana y tenía estatuas en todos sus sectores. Eran estatuas de dioses, de diosas, del emperador, retratos de las personalidades de la ciudad. Las elegirían los habitantes de Cesarea para decorarla, para colocarlas en su casa o en sus jardines. Uno de los descubrimientos más apasionantes de la estatutaria de Cesarea se produjo a principios de los 70, cuando los trabajadores de un yacimiento de la parte oriental de la ciudad descubrieron una estatua de mármol. Los arqueólogos y los historiadores se dieron cuenta enseguida de que habían encontrado una estatua de la diosa de Cesarea. Su nombre era Taichi, que significa diosa de la fortuna. Lo mismo que la diosa Roma era considerada la encarnación de la ciudad romana, Taichi era considerada el espíritu de Cesarea. La figurita que la acompaña es Sebastos, que representa el puerto de la ciudad. Aunque la estatua de Taichi ha sufrido el desgaste del tiempo, sigue siendo un hermoso tesoro. En una ciudad se encuentran infinidad de pequeños tesoros. Cuando un rey construía una ciudad, cuando un imperio favorecía la vida de una ciudad, sus habitantes desarrollaban un estilo de vida que permitía una decoración aplicada a la comodidad. Así es como en las casas pueden hallarse paredes y suelos muy bien ornamentados. Era una forma de crear arte, rodeándose de objetos lujosos que evidenciaban la satisfacción y el disfrute en la vida cotidiana. En una escala mayor aparece la historia completa del yacimiento, una valiosa muestra de cómo creció, prosperó y se desarrolló la ciudad. Y también de su propia decadencia. Esto último es una consecuencia muy sutil de nuestro trabajo, pero resulta igual de importante para nosotros. Mientras Cesarea florecía gracias al comercio, su ciudadano más próspero, el rey Herodes, aumentaba aún más su riqueza. Pero llegó a sus últimos días enfermo y medio loco. Lo perseguían los familiares y compatriotas que había ejecutado. Aún así, la inclinación de Herodes por el mal no disminuyó. Entre sus últimos actos de brutalidad figura la llamada matanza de los santos inocentes. Según el Nuevo Testamento, Herodes temía al niño que se convertiría en rey de reyes. Después de que los reyes magos profetizaran el nacimiento de Jesús, Herodes ordenó asesinar a todos los varones recién nacidos de Judea. Millares de ellos perdieron la vida. Herodes dejó un tesoro arquitectónico, pero cuando murió, el año 4 a.C., puede que su mayor legado fuera el daño que había cometido durante su vida. Tras la muerte de Herodes, otras personalidades pasaron tiempo en Cesarea, en su palacio. En un extraño giro del destino, el hombre que había condenado a Jesús al nacer, y también el que lo condenaría a morir, vivieron en este palacio. El año 44, el gobernador de Cesarea, que vivía en la antigua residencia de Herodes, no era otro que Poncio Pilatos. Este gobernador romano, el famoso Poncio Pilatos, dedicó un templo al emperador Tiberio, que era también, por cierto, el emperador que gobernaba cuando Poncio Pilatos crucificó a Cristo. Resulta que Poncio Pilatos, también era conocido aquí, en Cesarea, por una inscripción, y es una de las pocas figuras del Nuevo Testamento que aparece en diferentes fuentes escritas. Esta piedra se encontró en Cesarea, y es uno de los objetos más famosos descubiertos en ella. Una década después, cuando el gobernador de Cesarea era el procurador romano Félix, el apóstol Pablo fue llevado de Jerusalén al palacio de Herodes, para enfrentarse a las acusaciones que habían hecho en su contra. Pablo, estuvo encarcelado dos años en el palacio de Cesarea. Después, fue llevado a Roma, donde lo ejecutaron. En años siguientes, el palacio de Herodes se convirtió en un espacio público de la ciudad. Pero la animadversión que Herodes despertó entre sus conciudadanos pareció perdurar entre las paredes de su palacio. En medio del patio, hay un pozo en el que la gente lanzaba maldiciones, que encontramos durante las excavaciones. En la antigüedad, no deseabas lo mejor a la gente, le deseabas lo peor. Y tal vez estas maldiciones, una vez descifradas, nos revelarán aspectos sobre la naturaleza pública de este sitio. Estas maldiciones, por ejemplo, serían contra un juez que dictó una sentencia desfavorable, o contra un amante que había rechazado a alguien. La ciudad de Herodes, junto al mar, resultó ser también una maldición para los judíos, el pueblo con el que Herodes había afirmado tener una afinidad espiritual. Cinco décadas después de la muerte de Herodes, en la ciudad existía una división permanente entre los judíos y los gentiles. Un procurador romano empeoró aún más la situación al desproveer a los judíos de su ciudadanía. El año 66, Cesarea era un polvorín. Lo que ocurrió tuvo lugar en una calle de Cesarea, una calle que aún no hemos identificado. Al parecer era un pasaje bastante estrecho que conducía a una sinagoga. Y algunos jóvenes albordadores paganos hicieron un pequeño sacrificio en esta calle, frente a la sinagoga, que para los judíos tenía una especial consideración. Fue una provocación enorme. Estalló una batalla terrible. En una hora, los gentiles de la ciudad, con la ayuda de la guarnición romana, mataron a 20.000 judíos, toda la población judía de Cesarea. Por la ciudad, por la que fluía tanta agua, corría ahora sangre. 2.500 personas que intentaron huir murieron después en el anfiteatro de Herodes, donde fueron devoradas por animales salvajes o bien obligadas a participar en luchas de gladiadores. La población gentil de Cesarea aplaudió la carnicería. Según Josefo, esta fue la chispa que encendió la rebelión de los judíos del año 66. Esa rebelión se extendió pronto por todo Israel. El año 70 de nuestra era, tras cuatro años de guerra, los romanos destruyeron el templo sagrado que Herodes había reconstruido para los judíos en Jerusalén. Hoy en día, el muro exterior de contención del lado oeste del templo sigue siendo un lugar santo, un vestigio valiosísimo para los judíos de todo el mundo. En el año 74, otra de las maravillas arquitectónicas de Herodes desempeñó un papel vital en la historia judía. El enfrentamiento final entre el imperio romano y los judíos rebeldes tuvo lugar en Masada. La fortaleza que el rey Herodes había construido fue el último refugio de unos mil judíos, que al final, prefirieron morir haciendo uso de sus propias espadas antes que doblegarse al dominio romano. En una generación, los judíos empezaron a volver a Cesarea, donde vivían y enseñaban algunos de sus mejores rabinos. Queda muy poco de la que fue en su día una importante cultura judía en Cesarea. Estos pocos objetos no hacen justicia a sus más de 20.000 habitantes judíos. Los arqueólogos han obtenido resultados mucho mejores en la búsqueda de huellas que ilustren la transición de Cesarea del paganismo romano al cristianismo. Cinco siglos después de la destrucción del templo pagano que el rey Herodes dedicó a la diosa Roma, sobre sus cimientos se construyó una iglesia cristiana. El siglo I, los romanos se encontraban en la cúspide de su poder en Cesarea. La revuelta judía había sido aplastada y la influencia pagana era omnipresente, pero entonces apareció un nuevo colectivo. Algo que destaca en Cesarea es que hubo cristianos desde muy al principio. Tenemos a San Pablo y a San Pedro. En esta ciudad había una fuerte presencia cristiana, además de una fuerte presencia judía. Y también había samaritanos. Era una ciudad multicultural. Muchas de las demás ciudades del imperio romano eran completamente paganas, pero en Cesarea existían muchos y muy diversos cultos religiosos. Esta figura sin cabeza es todo lo que queda de la estatua de un centurión romano encontrada en la ciudad. Pero en Cesarea encontramos a un centurión especial, Cornelio, quien, según los especialistas en textos bíblicos, conoció al apóstol Pedro y dejó un sello imborrable en el cristianismo. Cuando Cornelio tuvo su profunda experiencia religiosa, mandó llamar a San Pedro, quien le habló de Jesucristo y su doctrina y se convirtió al cristianismo. Que un centurión romano del siglo I adoptara el cristianismo legitimaba esta religión. Así que Lucas intenta decir, es algo a lo que la gente puede pertenecer. Es una religión importante, legítima en el imperio romano. Pero el cristianismo tendría que esperar varios siglos más para ser aceptado no solo por los romanos de Cesarea, sino de todo el imperio. Los dioses del paganismo no empezaron a perder su posición de privilegio hasta principios del siglo IV. Encontramos cristianos en muchas partes del imperio, incluso próximos a la corte del emperador. Esto empezó a preocupar mucho a los emperadores, porque sus sacrificios rituales no daban resultados. Y culparon de ello a los cristianos. Los cristianos hacían enfadar a los dioses romanos. Como consecuencia de ello, los romanos descargaban su frustración en los cristianos. Uno de los mártires fue un clérigo llamado Procopio. Empezaron las persecuciones que acarrearían las muertes de numerosos mártires descritas por Eusebio. En el anfiteatro de Cesarea se ejecutaba a cristianos de distintos y espeluznantes modos. Pero al final, los romanos no pudieron detener el avance del cristianismo. El año 313, el emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio romano. La transición de Cesarea desde la influencia pagana romana en el año 324 a la era cristiana bizantina, en el año 640, se refleja en varias piezas encontradas en la ciudad. La cruz en lo alto de este capitel es un ejemplo de ello. Pero la prueba más extraordinaria ha sido hallada hace poco. Descansa en lo alto del templo pagano de Herodes. Este templo estuvo en pie del siglo I al siglo III, y a principios del siglo IV, Cesarea se convirtió al cristianismo. Y es probable que entonces el templo fuese abandonado. Y hacia el año 500, en los mismos cimientos del viejo templo, los cristianos de Cesarea construyeron la iglesia octogonal de San Procopio. Creemos que estas piedras pertenecen a esa iglesia. Esta es una de las columnas de la columnata interior que sostenía una gran cúpula, que se elevaba sobre el puerto y que era una referencia, no solo de Cesarea, sino del paisaje que la rodeaba. Esta iglesia es uno de los principales objetivos de nuestra excavación. Nos encantaría encontrar pruebas concretas que demostraran que estamos realmente ante la iglesia de San Procopio. Cuando el doctor Hollum y sus compañeros arqueólogos trabajan en un yacimiento en Cesarea, tienen una idea general de lo que van a encontrar. Pero bastante a menudo, y con gran alegría por su parte, hay sorpresas. Esto es una muela con la que los antiguos habitantes de Cesarea molían grano para obtener arena. Puede que no sea muy relevante, pero un ciudadano usó esta muela para esconder su fortuna. En el siglo IV, hacia finales del siglo IV, alguien tomó el hueco de una muela y preparó un vasito de yeso, muy maleable, y lo situó en su interior. Después, metió 99 monedas de oro, su fortuna, en esa caja que había preparado, y lo enterró todo bajo el suelo de su casa. Siguió ahí enterrado, sin que nadie lo detectara ni lo viera, hasta hace unos pocos años. Creo que estamos ante los ahorros de un funcionario moderadamente rico, tal vez un comerciante, seguramente acumulados a lo largo de toda una vida. Las fechas de las monedas comprenden unos 50 años, desde el año 350 hasta el 395 o 400 de nuestra era. Así que creo que se trataba de alguien que reunía algunas monedas cada año, todas las que podía ahorrar, y que las enterró bajo el suelo de su villa. Quizás este ciudadano escondía su patrimonio de un recaudador de impuestos. Ya en los siglos V y VI, una visita a la versión romana de Hacienda debía ser una experiencia bastante desalentadora. A juzgar por algunos de los tesoros que se conservan, Cesarea, en su periodo bizantino entre los siglos V y VI, fue bastante próspera. Y como sucede en nuestros días, el gobierno se quedaba una parte considerable de la riqueza de sus ciudadanos en forma de impuestos. Existía un elaborado sistema fiscal, no demasiado distinto al de la actual Hacienda, con sus temidas inspecciones. Supongo que esta sala pertenecía al Palacio del Gobernador, y era donde los contribuyentes esperaban sus inspecciones, concepto este que todavía hoy nos resulta familiar. Alrededor de la sala hay bancos, donde se sentaban los contribuyentes. Y en medio del piso, hay una inscripción que podían leer, y que podía irles bien mientras consideraban su situación. La inscripción reza, si no quiere temer el gobierno, actúe bien, y el gobierno lo alabará. Es decir, pague los impuestos, y el gobierno lo alabará. Uno de los descubrimientos más recientes y apasionantes del tesoro del periodo bizantino de Cesarea, fue el hallazgo de estos once adornos dorados de un cinturón. Los arqueólogos creen saber a quién pertenecía. Dos de las piezas forman una hebilla. Y la hebilla es interesante, porque en ella vemos un monograma en el hebijón. El monograma tiene forma de cruz. Así que sabemos que este cinturón fue hecho para un cristiano. Y las letras deletrean su nombre. Se llamaba Estéfanos. Sabemos de la existencia de dos Estéfanos muy importantes en la Cesarea de la época, y ambos fueron gobernadores. Es posible que este cinturón fuera de uno de esos dos hombres. A pesar de la brutalidad del anterior régimen romano pagano de Cesarea, los cristianos del periodo bizantino estaban orgullosos del legado romano de la ciudad. Esta estatua del emperador Adriano pertenece al siglo II. Pero cuatro o cinco siglos después, se le concedió un sitio de honor aquí, en la explanada bizantina. Para ellos era todo un hallazgo, y lo convirtieron en una pieza de museo en su propia ciudad. Lo que nos demuestra que consideraban que su pasado romano era muy importante. Tanto, que querían incorporarlo en la estructura de su propia ciudad. Si bien la transición de Cesarea de la era romana al periodo cristiano-bizantino había sido gradual, la irrupción de la era musulmana mediante la fuerza y la violencia supuso un cambio radical. Los musulmanes conquistaron Cesarea en el año 640. Y ahí observamos un cambio más brusco. Esta zona concreta era un barrio lleno de almacenes, un barrio comercial durante el periodo bizantino. Y suponemos que su uso habría sido el mismo durante el periodo romano, aunque todavía no hemos excavado lo suficiente. Pero en la caída del imperio bizantino, cuando llegaron los musulmanes, esta zona concreta de la ciudad pasó a ser un barrio residencial. Al excavar un pozo parecido a este en otra zona de Cesarea identificada como musulmana, los arqueólogos encontraron una serie increíble de piezas. Esta es sólo una muestra representativa de los 300 productos de un antiguo propietario de una tienda. Contiene un surtido de objetos tanto locales como importados de cerámica y de cristal. Útiles de cocina, estatuillas y objetos de metal decorados, como estos candelabros y este calentador. Este jarrón de cristal de casi 20 litros es el mayor que se ha encontrado de su clase. Lo que sabemos con certeza sobre sus propietarios es que se marcharon de Cesarea. Probablemente debido a la inseguridad que se vivía en este periodo en todo el país. Y también sabemos que no regresaron nunca más. Tuvimos suerte de ser los primeros en abrir la cámara y encontrarlo todo tal como lo dejaron hace casi mil años. Ningún tesoro arqueológico de Cesarea evoca la cultura y el arte musulmán es mejor que esta colección de joyas. Las piezas datan aproximadamente del año 1090 y debieron pertenecer a la esposa favorita o a la concubina de uno de los comerciantes o terratenientes acaudalados de la ciudad. Encontramos toda clase de reflejos de una vida espléndida, cómoda, y valoramos y disfrutamos estas cosas, porque muchas de ellas son objetos hermosos. La inscripción en este amuleto procede del Corán, el libro sagrado del Islam. Protegía a su propietaria y reza, di, él es Alá, el único, Alá el misericordioso. Pero es evidente que algún inminente peligro llevó a la propietaria a ocultar sus joyas en este jarrón y a huir. Es probable que fuera el miedo a la invasión de los ejércitos cruzados de Europa, que sitiaron la ciudad en el año 1101, aniquilaron a sus habitantes e iniciaron una última y violenta etapa en la historia de la ciudad soñada de Herodes. Fue un periodo más bien sangriento, y no solo al principio. Tras dos o tres generaciones, los cruzados perdieron la iniciativa militar, a finales del siglo XII, y a partir de entonces, Cesarea fue pasando de manos de los cruzados a la de los musulmanes, y viceversa. Y finalmente, en 1252, Luis IX, en la Sexta Cruzada, ayudó a refortificar Cesarea con sus propias manos. La impresionante escarpa y contraescarpa, el glacis que constituye ahora una parte tan impresionante de estas fortificaciones, data de ese periodo. En 1265, solo 15 años después de que se hubieran terminado estas fortificaciones, Cesarea cayó finalmente en poder de otro ejército musulmán, esta vez llegado de Egipto. Los mamelucos egipcios perdonaron la vida a los cruzados y los echaron de la ciudad. Los musulmanes estaban decididos a que Cesarea no volviera a atentar a ningún invasor extranjero. Y aunque parezca increíble, destruyeron la ciudad. Sepultaron las fortificaciones bajo la arena, con lo que las inutilizaron, y abandonaron la metrópolis que en su día había sido el sueño de Herodes. Cesarea, a partir de ese momento, se perdió en el tiempo. Pero en el siglo XX, Cesarea viviría un renacimiento maravilloso, que habría iluminado con una sonrisa el mismísimo rostro sombrío del rey Herodes. En la última década, los arqueólogos, historiadores y voluntarios que trabajan en Cesarea, han realizado los descubrimientos más apasionantes en la ciudad que construyó el rey Herodes. Cada año, las expediciones conjuntas de Cesarea y la Autoridad de Antigüedades de Israel, entre otras, se esfuerzan en averiguar más cosas sobre los días gloriosos de la ciudad. Excavan tanto en tierra como debajo del agua. Ahora que los arqueólogos han encontrado lo que se cree que fue la iglesia de San Procopio, el mártir cristiano, seguirán trabajando en este yacimiento durante varios años. El proceso es muy lento, ya que excavan capa por capa. En medio de la canícula y del trabajo duro, la camaradería contribuye a que todo se lleve mejor. El doctor Kenneth Hollum y su eficaz equipo de arqueólogos han llegado hasta lo que creen el suelo original de la iglesia de San Procopio. Incluso creen que pueden sacar a la luz algo que aportaría nuevos datos sobre Cesarea, la tumba del mismo obispo, el sepulcro de San Procopio. Nuestros conocimientos sobre el pasado de Cesarea han aumentado considerablemente en la última década gracias al trabajo de los arqueólogos. Es una muestra de su perseverancia, su paciencia y sobre todo su pasión por la ciudad perdida de Cesarea. A muchos estudiantes, el desafío intelectual de desentrañar lo que ocurre en el pasado, a partir de restos arqueológicos, les resulta una experiencia intelectual estimulante. Pero a veces, la experiencia es simplemente apasionante para los estudiantes voluntarios, como cuando se descubre un tesoro. Fue realmente fantástico encontrar estas piezas de oro. Vienes aquí esperando encontrar fragmentos de cerámica, quizás alguna moneda, pero nada así. Salieron de la tierra con el mismo aspecto que tienen ahora en la mesa. Son unas piezas preciosas. A una escala mucho mayor, Cesarea es en sí misma un tesoro israelí. El teatro que construyó el rey Herodes es un legado vivo. Totalmente restaurado, hoy en día se celebran en él conciertos y espectáculos de danza. Pero para los arqueólogos, los historiadores y los voluntarios que siguen volviendo a Cesarea, el tesoro más importante es el conocimiento de culturas pasadas. Eso es lo que les apasiona y les atrae. Tendemos a pensar que los tesoros son objetos de oro o de otros metales preciosos, pero nuestro mayor tesoro es nuestro pasado. Cuando trabajamos en un yacimiento arqueológico, estamos tan interesados por la arquitectura, la cerámica, el cristal o los restos humanos, como por todo lo demás, porque son piezas del rompecabezas que nos permite conocer mejor quién era, cómo era, cómo pensaba y qué hacía esa gente. La historia del arte o la historia en mayúsculas nos hablan sobre los emperadores y sobre los gobernadores, sobre los artistas que crearon las obras maestras. Como arqueóloga averiguo cosas sobre la persona que caminaba por una calle, la persona que hizo una vasija, la persona que recomponía un tejado. Es decir, prefiero averiguar cosas sobre personas así que no podemos encontrar en otras fuentes. Sigo estudiando su tecnología, su grandeza, su complejidad. De ello, he aprendido a ser humilde. No volvería a considerar nunca como un axioma que sabemos más que los antiguos. Son nuestros predecesores. Ahora estoy totalmente convencido de que en ciertos aspectos, incluso en el técnico, eran unos expertos. Es un estudio que te pone en contacto con nuestros ancestros de una forma única, permitiéndonos conocer sus sueños, sus temores, lo que enriquecía sus vidas y lo que consideraban una amenaza. Y es un estudio muy humano. Entras literalmente en contacto, como poner los dedos en las huellas que un alfarero dejó en el asa de una vasija. Cuando estableces literalmente esa conexión táctil con tu homólogo en la antigüedad, la arqueología te permite experimentar un contacto muy íntimo con el mundo antiguo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!